Hola, ¿qué tal? Soy Mar de Castro, comercial de Thermomix. Bienvenidos a mi canal. Hoy el protagonista total de esta receta va a ser el cubre cuchillas, que es un accesorio nuevo que ha sacado Thermomix, ¿vale? ¿Para qué nos sirve el cubre cuchillas? Pues nos va a servir para cuando queremos hacer recetas de cocción lenta, que precisamente la de hoy va a ser eso. También nos sirve cuando queremos cocinar al vacío. Y diréis, vale, ¿para qué máquinas vale? Vale tanto para la TM5 como para la TM6. Nosotros lo vamos a utilizar en la TM6 y ahora vais a ver todo lo que podemos hacer. Otra cosa que se me ocurre también para lo que podría utilizarlo, para el pollo, hay muchas veces que me decís, hay el pollo cuando son trozos pequeños y deshilacha, podéis poner también el cubre cuchillas. Venga, pues vamos a empezar. ¿Cuál es la receta que vamos a hacer? Albóndigas con tomate en cocción lenta. Y la vamos a hacer en cocina guiada porque la tenemos en tuquidu. Yo ya la tengo buscada. Lo primero de todo, como siempre os digo, los ingredientes. Para las albóndigas, ¿qué vamos a utilizar? Medio kilo de carne mista, vamos a utilizar un huevo, miga de pan blanco, un poquitín de sal, un poquitín de orégano y vamos a utilizar también un poquitín de leche. Pues venga, vamos a empezar. Primero de todo vamos a echar miga de pan blanco, que nos pide de 30 a 40 gramos. Yo he puesto ni una cosa ni otra, 32. Después me pide un poquito de leche. Lo vamos a ir echando todos los ingredientes. Después me va a decir que coloquemos nuestra tapa y nuestro cubilete, porque lo que va a ser va a ser mezclarlo un poquitín, 5 segundos a velocidad 5. Y lo está troceando el pan y mezcándolo con la leche. Con la espátula, la espátula bajemos los ingredientes hacia el fondo del vaso. Mirad que bien lo ha dejado. Ha empapado el pan de la leche. Lo echamos todo para abajo y ya vamos al siguiente paso. Nos va a decir que echemos la carne picada mixta. Pues aquí la tengo. Súper importante esta carne, cuando hacéis las albóndigas en cocción lenta, no debéis de coger las que ya vienen en las bandejas. Es mejor que le pidáis al carnicero que os la pique, ¿vale? Porque el picado no queda igual. Le ponemos, ahora nos pide el huevo, que es lo que estamos haciendo, mezclando la carne con los ingredientes. Nos va a pedir una cucharadita de orégano seco, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Si hay alguna cosa que no os gusta no lo ponéis. A mí, como de momento todo lo que me pide me gusta, lo voy echando. Vale, nos dice que pongamos la tapa y el cubilete y ahora lo que quiere es que lo mezclemos. ¿Cómo lo vamos a mezclar? Vamos a ponerle 10 segundos, muy importante, giro a la izquierda o giro inversa y velocidad 5, para que mezcle la carne pero que no nos la tritúe ni nos la trocee más. Dice que lo echemos en un bol y lo reservemos. Mirad que bien nos lo ha mezclado. La carne con el pan, la leche. Esto es súper cómodo porque no me digáis que no es un rollo cuando estamos mezclándolo a mano, tener que estar, venga a darle vueltas para que se quede todo muy homogéneo. Ya lo tenemos. Bueno, nos pide que lavemos y sequemos el vaso, que ya lo hemos hecho y mientras tanto que hagamos 20 albóndigas de aproximadamente 30 gramos cada una. Y una vez que las hemos formado, las tenemos que pasar por pan rallado. Pues cogemos una, hacemos, o sea, yo creo que no es necesario pesarlas. Esto es un poco al ojo, pero imaginaros que queréis pesar la primera para ver un poquitín el tamaño. Vais a la casita, estamos saliendo de la receta y le vamos a dar a la báscula, ¿vale? Venga, vamos a ver lo que son 30 gramos, pues más o menos, ¿vale? O sea, ya sabemos que es de un tamaño aproximado. Y la pasamos por pan rallado y esto lo vamos a hacer hasta que terminemos de formar todas las bolitas. Bueno, pues ahora nos pide que preparemos la salsa de tomate. Entonces, los ingredientes para la salsa de tomate. Vamos a necesitar tres dientes de ajo partido por la mitad, un poquito de cebolla, el tomate, sal, orégano y un poquitín de pimienta y de caldo. Pues bueno, empezamos echando los dientes de ajo partidos por la mitad. Después nos va a pedir aceite, 20 gramos de aceite, que no os había dicho, pero es verdad que cómo vamos a hacer una salsa de tomate sin el aceite. Ya está. Y ahora, ¿qué es lo que nos pide? Sofreírlo. Vamos a sofreír un poquitín los ajos. Tres minutos, 120 a velocidad 1. Como siempre os digo, los de la TM31 y TM21 tenéis que poner Varoma. TM5 y TM6 a 120. Nos está avisando de que ya está. Ahora nos va a pedir 200 gramos de cebolla en octavo, que lo tengo aquí preparadito. Lo echamos. ¿Qué vamos a utilizar? Otro nuevo modo de cocinar de la TM6, que es la alta temperatura. Entonces, acordaros que para la alta temperatura siempre nos pide que pongamos la rejilla anti salpicadura. Pues le vamos a hacer caso, que siempre hay que hacerle caso y ponerla. Le decimos hecho. Miraros, nos va a sofreír esta cebolla a alta temperatura. Nos pone 12 minutos. Máxima temperatura. Ni siquiera nos dice cuál es. La máquina se va a poner a 160 grados. Y nos dice, tampoco nos dice la velocidad. Simplemente nos dice que giremos. Pues le hacemos caso. Ventajas que tiene con esto. La cebolla va a quedar fenomenalmente sofrita. ¿Por qué? Porque ahora veréis, fijaros, veis como las cuchillas se paran. Y entonces, ¿qué hace? La máquina coge muy rápidamente la temperatura y la cebollita va soltando su azúcar, se va caramelizando y se nos queda un sofrito muy bien. Mira, Ana, acércate un poquito para ver si son capaces de escuchar cómo está haciendo el chup-chup del aceite. Bueno, pues ya ha terminado, nos ha avisado y ya tenemos nuestra cebolla dorada. Bueno, ya sé que estáis los de la TM5 y TM31 todos negros diciendo, oye, Mar, que mi máquina no tiene alta temperatura. No os preocupéis, lo podéis hacer en Varoma, ¿vale? Y ya está. Venga, os voy a enseñar cómo ha quedado la cebolla de dorada. Fijaros, la alta temperatura como aquí sí podemos decir que dora fenomenal. Venga, pues ya lo tenemos. Me dice que lo mezcle con la espátula, que es lo que estoy haciendo, mezclándolo un poquito. Y ahora nos va a pedir que pongamos otra vez la paja y el cubileto. Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser trocearlo, para hacerlo más chiquitito. Nos pide 4 segundos, velocidad 4. Pues allá vamos. Mirad, nosotros para el tomate frito hay gente que me dice, Mar, yo solamente me gusta el tomate. A mí me parece que si hacemos un sofrito primero con cebolla y ajo, estamos enriqueciéndose tomate, porque son vitaminas. La cebolla, el ajo, tiene muchísimas vitaminas y propiedades. Pues ya lo tenemos y le decimos a siguiente. Ahora como siempre os digo, hay que mirarlo, porque hay quien le gusta la verdura más grande y más chica. Yo por ejemplo le voy a poner un poquitín más pequeñita. Siempre os digo que en mi casa me gusta encontrarse trocitos. Pues bueno, le voy a poner 3 segundos al 5. Yo soy del 5, no del 4 y esta receta me pide el 4. Me voy para atrás y le voy a poner 4 segundos a velocidad 5. He vuelto para atrás, repito el paso y no le pasa nada. Claro que vemos. Y ahora sí que le voy a dar siguiente. ¿Qué me pide ahora? El tomate. Ahora perfecto. Os lo voy a enseñar para que veáis como es el tamaño que nos gusta a nosotros. Vuelvo a echar todo para abajo y ya tengo aquí mi lata de tomate de 800 gramos. Pongo la espátula así y evito que me salpique. A ver qué es lo siguiente que nos pide. Ahora nos va a pedir un poquito de sal. Echamos la sal, un poquitín de azúcar. ¿Sabéis que el azúcar lo ponemos al tomate para compensar la acidez? Y ahora nos va a poner un poquitín de pimienta. Venga, echamos quien no le gusta que no se la ponga. Y por último vamos a echar también una cucharadita de orégano. Ahora nos pide poner el cubilete y la tapa. Y ahora sí, vamos a hacer la salsa de tomate. 20 minutos, 120. Giro inverso, velocidad 1. Recuerdo a los que no tenéis TM5 y TM6, va aroma. Vamos a ello. Y ahora nos va a pedir que, bueno, mirad, os voy a enseñar de verdad cómo ha quedado el tomate. Mirados qué buena punta. Ahora qué nos pide. Ahora nos pide o 300 gramos de caldo de verdura o de caldo de carne. Yo ya lo tengo aquí preparado. No os explico cómo se hace porque si vais a mis vídeos, ahí podéis ver cómo lo hago. Vale, que tenéis un vídeo grabado tanto del de verdura como el de carne. Lo ponemos, vamos a echar todo el tomate que tenemos en la tapa hacia abajo. Aquí se rebaña todo muy requete bien. Así, ya lo tenemos. Y ahora nos pide que pongamos cubilete y tapa que ya lo hemos hecho y nos pide 5 minutos, 100 grados a velocidad 1. Porque va a cocinar para juntar bien y fusionar los sabores, tanto del caldo de carne, que en este caso es lo que yo he puesto, con el tomate. Ya tenemos nuestra salsa de tomate y ¿qué me está diciendo? Que lo echemos todo a este recipiente para vaciarlo y poder poner el cubre cuchillas. Fijaros qué buena pinta tiene nuestra salsa de tomate. Lo vamos a hacer bien. Y ahora os voy a enseñar a poner el cubre cuchillas. Mirad, cojo mi cubre cuchillas y lo voy a poner encima de las cuchillas. Ya está. Y ahora que me dice que vuelva a poner el contenido del bol, pero una vez que ya está el cubre cuchillas. Porque ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que me quemo, chicas. ¿Qué nos va a pedir? Nos va a pedir que echemos nuestras albóndigas. Yo las albóndigas las había metido en la nevera, porque como hace tanto calor en la cocina, para que no se me estropease. Y entonces ¿veis? La ventaja de tener el cubre cuchillas es que no me va a deshacer las albóndigas. Las voy echando. Fijaros todas las que me han entrado, ¿eh? Mira a ver que se vea bien. Ahora ya vamos a poner nuestra tapa y nuestro cubilete. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer cocea lenta. Mirad, pone una hora a 95 grados, ¿vale? Y entonces, y él va a empezar a poner la velocidad que considera necesario. Y ahora vamos a dejarle una hora y después cuando termine os lo enseño. Bueno, ya nos avisa. Vamos a ponerlas en esta bandeja. Fijaros qué bien nos han quedado las albóndigas. Vamos a separarlas así bien. Bueno, os voy a contar lo que me ha pasado. Yo, esta es la segunda tanda de albóndigas que hago. ¿Por qué? Porque os lo voy a contar. Vamos a ver, las recetas está claro que hay que hacerlas caso. Me pedía que pusiese medio kilo de carne mixta picada por el carnicero. ¿Yo qué he hecho? Yo tenía carne de ternera y dije, va, da lo mismo. Y que me pasó que cuando pasó el tiempo y lo abrí que tenía una rica salsa boloñesa. Porque no vale que solamente sea carne de ternera, tiene que estar mezclado. Mirad ahora, os voy a enseñar qué bien han quedado nuestras albóndigas. No se nos han deshecho. O sea, que ya sabéis el truco y seguro que a vosotros nos va a pasar lo mismo que a mí. ¿Qué podríamos hacer con nuestras albóndigas? Las podríamos acompañar de un arroz blanco, de unos espaguetis, unas patatitas fritas, lo que queráis. Bueno, espero que mi experiencia os sirva a vosotros y que nos pase lo mismo. Bueno, pues como siempre os digo, cuidaros mucho si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal si no lo estáis y un besito y hasta la próxima.